Hola, hoy les voy a leer un poema de mi libro de misterio en la poesía que se llama Observa. El tiempo es intemporal, el espacio es infinito, ambos me dieron el cuerpo que un programa hizo finito. Al programa lo llevaban genes que guardan la vida, que en células se encontraban y mis padres las tenían. Mi madre moldeó la vida en su matriz fecundada y yo salí de la misma cuando mi cuerpo alumbrara. El aire me protegió oxigenando mi vida y en el aire me mantuvo mientras me guarda la vida. Y este programa vital contiene la información para cuidarme en la vida mientras dure su función. Ya me llevo a la adultez y hoy observo a los demás, parecen desorientados, no saben ni por qué están. Ya no respetan la vida y a sus fuentes las profanan, jugando con sexo y drogas, sin importar lo que pasa. Han perdido la conciencia, la autoestima y el respeto y aunque profanan la vida, a la muerte tienen miedo. La angustia se ha apoderado de toda la sociedad y el mundo convulsionado ha perdido su equidad. Muchas gracias, es todo por hoy.